La vida es un juego, juegala con alegría y alcanza a mi... Transmitiendo desde Juticalpa o Lancho, soy Jenny Martínez, un placer estar con ustedes a través de Loto Media. Hoy desde Loto Centro, donde le consultaremos a las personas qué número cree que jugarán a diario. Y es por eso que nos vamos a acercar aquí a uno de los señores que ya tiene su boleto en la mano. ¿Qué número espera usted que juegue en la diario? El 05 me gusta. 05 embarazada, ¿por qué? ¿Tiene alguna muchacha embarazada, su esposa o qué? No, no, nada de eso. Que sueño con eso. ¿Le gusta ese número? ¿Y qué otros le gustan? 05 y 94. 05 y 94 carro, ¿verdad? ¿Por qué le gustan tanto estos números? ¿Por los sueños? Por los sueños nada más. ¿Y en otras ocasiones ha ganado ya? Sí, he ganado, hay poquitos, pero he ganado. De a 10, de a 5, pero de casualidad. ¿Y qué otros juegos le gusta aparte de la diaria? La Loto. ¿Loto y Loto hasta cuántos ha acertado? No, lo más cuatro. No, lo más cuatro números. Bueno, esperamos que tenga más suerte y que sea usted un próximo ganador. Gracias, gracias. Vamos a consultar a uno de los señores que ha venido a comprar su boleto. ¿Qué número cree que jugará hoy en la diaria? El 42. 42. ¿Le gusta ese número? ¿Por qué le gusta tanto? Que siempre me ha gustado. ¿Y ya ha ganado con el 42? No, pero ha ganado con otros. Con otros. ¿Cuándo gana, cuánto dinero se lleva más o menos? ¿O cuánto invierte? 10, 10, 15. ¿Ya gana 600, 900? ¿Ya le ayudan algo ese dinero? Ah, sí, correcto. ¿Y qué otros juegos le gustan de los que ofrecen los que ofrecen? Solo eso he comprado. La diaria, o sea, usted es fan de la diaria. Sí. Bueno, le deseamos mucha suerte, esperamos que siga ganando. Gracias. Y le queremos consultar, ¿qué número cree usted que jugará en la diaria? 80. El 80 café. ¿Lo compró ayer también? No, hasta hoy lo voy a comprar. ¿Y qué otros números le gustan? El 08. El 08. El 08. ¿Y qué otros juegos de loto compró? No, ahorita hasta hoy compro, ¿verdad? Ah, bueno, le deseamos mucha suerte porque usted puede ganar hoy con la diaria o con cualquier juego de loto. Recuerde que es muy fácil jugar, la diaria usted solo elige su número favorito entre el 01 al 99, lo puede relacionar con su sueño, invertir en su boleto desde 5 hasta 500 lempiras. Por acá le vamos a consultar a un caballero también. A ver, señor, buenas tardes. ¿Qué número cree usted que jugará en la diaria? El 70. ¿70? ¿Por qué le gusta ese número? Ese es mi número. ¿Y ya ha ganado con el 70? Claro que sí. ¿Cuándo gana y cuánto gana? Unos 20 mil, por ahí. ¿Ha ganado bastante, invierte bastante? Invertir bastante para poder ganar. ¿Y qué otros juegos de loto le gustan? El 22 me gusta. ¿Solo la diaria juego, sí? No, la loto a veces. A veces. Ah, bueno, le deseamos mucha suerte, esperamos que siga ganando uno de los fieles jugadores de la diaria con estas expectativas. Nos despedimos desde el Loto Centro de Jutical Palancho. Soy Jenny Martínez para Loto Media. Te conecta a tu suerte. Llegala con alegría y alcanza tus sueños. El sol sale cada día. Suerte está en cada rincón.